de la ciudad de la ciudad de Conducción ágil, informativo familiar y positivo, inicia a ahora, entre Jerez en familia. Amigos, buenas noches de nuestra parte, yo soy Rosy Jerez y junto a un equipo de jóvenes, hombres y mujeres, estamos aquí para llevarles, como siempre, entre Jerez, una producción de Jerez Grupo Creativo, hoy es el lunes 22 de enero del año 2018, a propósito de que hoy estamos a 22, ayer era día de Nuestra Señora de la Alta Gracia, muchos decidieron, pues, trasladarse hacia el este del país, específicamente hacia Higüey, en esta Basílica de Higüey, donde se concentran una gran cantidad de feligreses, sobre todo los días 21 de enero, cuando se celebra, en el ámbito religioso, el día de Nuestra Señora de la Alta Gracia, aquellos que creen en la Virgen de la Alta Gracia, aprovechan y le encienden sus velas, una luz, ¿verdad? Unos velones, y siempre se le ora a esta Virgen que hace milagros para aquellos que profesan la religión católica, más que otra. Agradecer a ustedes que sintonizan con nosotros y nuestros patrocinadores que hacen posible que estén aquí siete años, gracias al patrocinio general de Hiper Moca en Las Flores, el dinero rinde. Recuerde que tenemos servicio a domicilio y que estamos promoviendo, montado con Hiper Moca, esta excelente promoción donde tú puedes ser el ganador o ganadora de un carro, porque todavía tienes el chance de participar, así que a comprar los productos fresquecitos en Hiper Moca, porque allí el dinero definitivamente nos rinde más. Hoy intenté que mi día fuera normal y puse mi mente positiva, pero no fue normal el día, ni tampoco para aquellas empresas, aquellos dueños, propietarios de empresas que abren sus puertas para ganarse el dinerito, como dicen. Es cierto que el costo de la vida cada día se hace un poquito más complejo, los precios de los combustibles más altos, yo el tanque de mi vehículo se lo llenaba con 1.500, pero oh sorpresa, le llené el tanque con 1.500, pero no, no se llenó porque es que cada día están aumentando los precios de los combustibles y esto trae consigo alzas en los productos de la canasta básica. Un plátano, por ejemplo, cuando yo paso por el mercado y digo dame un plátano, ¿cómo es? Maduro, no amarillo. Un plátano maduro que me gusta bastante para la dieta y me dicen 10 pesos, yo digo, ¿qué? Imagínese usted. Y el grupo popular Los Peregrinos, conjuntamente con el grupo Amelio Silva, pues hoy anunciaron durante unos días un paro de 24 horas. Según ellos se cumplió más de un 85%, yo digo que así el país no va a avanzar, siempre lo he dicho, no estamos de acuerdo con la quema de neumáticos, que hieran personas, que lancen bombas a aquellos que deciden abrir sus puertas para ser productivos. ¿Cómo se sintió usted hoy con este llamado a paro? Y ver el centro de la ciudad, el casco urbano, prácticamente todo cerrado. Algunos bancos con sus gates, así se llama el portón corredizo, debajo, pero abrieron sus puertas porque hay que hacer a veces transacciones bancarias. Pero definitivamente es penoso que nosotros nos levantemos hoy y que nuestro día no sea normal. Los colegios y escuelas decidieron suspender la docencia para, si se quiere cuidar la vida de los pequeñitos, de los padres que obviamente iban a levantarse hoy temprano para llevarlos a la escuela o al colegio. Pero así anda nuestro pueblo de Mosca. Yo hoy me sentí como que no pertenecía aquí, porque bastante que nos gusta trabajar y estar siempre productivos y activos. Pero así es la vida, hay unos que nos obligan a quedarnos en casa, porque de verdad que a veces nuestras vidas corren peligrosa y decidimos salir. Estaremos hablando sobre lo que se produjo en el ayuntamiento municipal. He visto esta información en varios medios, lo vamos a tratar aquí. Hay algunos que han dicho que esto fue un show barato. Bueno, estaremos ampliando en breve sobre eso. Así que quédense en sintonía con nosotros. Somos Entre Jerez. Jerez Grupo Creativo produce. Aquí estamos de regreso, gracias a las empresas que confían en nosotros para anunciar productos y servicios. Como decía yo al inicio del programa, casi un mes, la alcaldía de este municipio se maneja sin la aprobación por parte del Consejo de Regidores del proyecto presupuestal correspondiente al año 2018, lo que hace que se estanque el desarrollo de las ejecutorias municipales. Ya se han convocado dos sesiones y el único punto ha sido la aprobación del presupuesto municipal. Pero sin embargo, la bancada de regidores de la oposición se niega a la aprobación de la pieza legislativa porque consideran que la misma es violatoria a la ley municipal 176-07 expresada en el artículo 19. Vamos a ver parte de lo que aconteció en esta sala de regidores. Oye, aquí en la de acá, y en el pueblo de Sintiolera, yo he estado debe, enfermo, tengo desde el tribunal, que debería aplicar a la tendencia. Tengo una agonía, un problema, y un problema de corazón. Tengo que llamarme prácticamente como un rey para, que venía en una alta, y así no la sala. Por el culpado, por la libertad del municipio, porque yo sé que te, que por supuesto, te pienso que no se ha robado. Quise venir a dar afecto a los colegios de ellos, a todos los agregados, el apoyo que me han orientado, siendo solidario, por vivir, y el compromiso. Y pues, último de salud, yo quise, para que el pueblo viera, y para que los colegios adentro, vieran a que la trata de, que la respuesta de su pueblo, estoy diciendo, no se ha robado por culpa de nadie, de los colegios adentro, es decir, han dado el puesto. Y yo estoy muy sincero, fíjate. Una cosa más afectada, fíjate. Mi problema fue la suspensión de la sesión de los colegios de vecinos. Porque a las 10 y 45, porque fuimos colocados también, el alcalde y sus representantes, no vienen de raro. Eso se ha pagado para nada. Y por el bien y por el principio. Yo pienso que ahora todo lo cumplimos de hacer la sesión de los colegios adentro. Yo voy a hacer la sesión. Y quisiera pedirle a todos los colegios adentro, que se pudieran hacer la sesión, 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 que se pudieran hacer la sesión. Y si él estaba enfermo, el deber de era coger una licencia médica y yo asumía la sesión, porque para el presupuesto, cuando se convocó la primera vez, quien dirigió la reunión con el alcalde, los colegas regidores, fui yo. Entonces, él lo que tenía que hacer, si él estaba enfermo, era quedarse en la clínica interno, y nosotros asumíamos, y se conocía el presupuesto. Al teatro Don Bosco, haber hecho la sesión en el teatro Don Bosco, entonces el show haberlo hecho allí. Vuelvo de nuevo, por eso hice la pregunta al presidente, porque quieren inferir a que los regidores hemos sido quienes hemos propiciado que el presupuesto no se conozca. El 31 de diciembre, ustedes estuvieron aquí, fuimos convocados, llegamos a las 9.30 y a las 10.45 nos levantamos, porque el alcalde no llegaba. Hoy de nuevo, llegamos a las 10, llegamos a las 10, a la hora correcta, a conocerlo, y vienen con un show sobre este problema. ¿Cuál es la situación? Tienen un presupuesto pasado, más de 22 millones, en lo que tiene que ver la nómina, y saben que nosotros no nos vamos a involucrar en un problema jurídico, que aprobemos algo que sea violatorio a la ley, entonces, ¿para qué convocan si tú no has podido, con tu bloque, quieren culpar a los regidores de la oposición de que somos nosotros? El 25% tiene que ser usado para personal, entendiendo para personal, todo aquel que en los ayuntamientos hace una labor y por la cual debe mejorar. Que el 4% tiene que ser usado para programas, que el 31% tiene que ser usado para los servicios municipales, y el 40% de ese presupuesto total tiene que ser usado para obras, o sea, inversión y otras necesidades del ayuntamiento. En el caso de ahora, este presupuesto tiene para el 25%, 58 millones de pesos. Sin embargo, la nómina, y la nómina tú no le estás pagando a burro, a animal, tú le estás pagando a personas, tiene 80 millones de pesos, o sea, 22 millones de pesos por encima de lo que establece la ley. Como ven ustedes, esta situación fue escenificada en el ayuntamiento municipal cuando tenía que conocerse el presupuesto participativo para el año 2018. El presidente del Consejo de Regidores, Ixto Batista, se presentó con un suero puesto, enfermo, según él, con una neumonía, y no se hizo esperar o no se hicieron esperar las reacciones de sus compañeros, en este caso, la vicepresidenta del Consejo de Regidores, también del regidor Fernández, Pedro Fernández, y escucharon ustedes las declaraciones de ellos luego de la situación, y pues esta actuación de Sixto Batista, que muchos dicen que es un show mediático, y entendemos que si estaba enfermo debió quedarse interno, si estaba enfermo, o sea, se entiende que cuando una persona no está en condiciones de asumir una responsabilidad, en este caso, por enfermedad, pues que debió quedarse en casa. Así está la situación, con este tema del presupuesto participativo dos mil dieciocho en el ayuntamiento municipal. Hay otra información, pero esta en el plano internacional, que tiene que ver con unos dominicanos, que fueron arrestados, que atropellaron un policía en Manhattan, pero la información que tenemos es que ellos nacieron allá en Estados Unidos, pero son de descendencia dominicana, pues el temible escuadrón de agentes policiales que componen la fuerza de tarea regional de fugitivos, logró apresar la noche de este miércoles a los dominicanos William López, de 24 años, y Arfi Santos, de 20, quienes se encontraban prófugos, luego de lanzarle el vehículo Mercedes Ben Negro, que uno de ellos conducía al policía Ian Wallach, de 26 años, atropellado en el acto. El arresto de los jóvenes se produjo en un edificio de la calle 144, en la séptima avenida, y cuando el escuadrón se proponía detenerlo, intentaron escapar por una ventana, avistando una docena de policías armados, hasta los dientes que tenían el inmueble rodeado, en pocos minutos fueron esposados. Las autoridades habían estado buscando por todos los rincones de la ciudad a Santos y López, ambos del Bronx, todavía no han encontrado el vehículo, un tercer individuo que estaba en el asiento trasero, todavía está prófugo. Pero como bien apuntaba, se que estas personas, estos hombres, nacieron en la ciudad de Nueva York y que son de descendencia dominicana. Así andan las cosas con este tema y esta noticia ocurrida en Nueva York. Agradecer a Copsibao, una empresa que se anuncia con nosotros y está promoviendo su excelente promoción 2018, bien montado con Copsibao, y es que por comprar en el supermercado cooperativo o utilizar los servicios en cualquiera de nuestras divisiones, estás participando para ganarte uno de estos premios. Así que exige tu boleto y gana con Copsibao. Ultimaron a tiros a un joven en un hecho ocurrido la noche del domingo en el barrio Viejo Puerto Rico, aquí en Moca. Omar Jiménez Reyes, de 23 años de edad, fue conducido muerto a la clínica Centro de Especialidades Médicas de aquí. Reyes residía en la calle León Merejo, sin número del barrio Viejo Puerto Rico. Las heridas fueron propinadas en momentos que se encontraba junto a los nombrados Samuel, José Rafael, Oché y una mujer. Por parte de otras personas en momento que transitaba a bordo del carro marca Hyundai modelo I-20 de color blanco por la calle principal del barrio Huachupita de Quebrada Onda. Vamos a escuchar más detalles de esta información. que se dice que usted ha sabido que le dieron un tiro. No fueron de que varios disparos. No, ahí en el cuerpo además tiene uno ahí. Es caro que usted habla de un vehículo. ¿O él iba en un vehículo? Sí. ¿De qué color era el vehículo que andaba? Se ha comido. Como cremita. ¿Era iba solo en el vehículo? No, yo andaba con un amigo porque estaba para la fiesta de la esta gracia era. ¿Y los amigos están presos por investigación o qué? Yo creo que no. ¿Es cierto que venían siguiéndolo a ellos? Sí. Parece que andó donde estaba. Lo estaban vigilando. Ellos estaban en una fiesta ahí. En un campo ahí. En esta gracia. Ok. ¿Era había estado preso anteriormente por algún caso? Sí, él había estado preso un año. Pero tenía mucho que lo habían soltado. Ok. ¿Cree usted que no fue por enemigos ni nada? Sí, eran enemigos los que la mataron porque si hubieran sido amigos de ellos, los matan. Que los aprecen, que los metan acá. A los que los mataron. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Ahí le estaban dando seguimiento. Dicen eso. Como escucharon ustedes, una testigo narró que se detuvieron a saludar a un tal Darling, el menor, y una persona sin mediar palabras le realizó varios disparos, resultando con las heridas que le produjo la muerte. Lamentable información ocurrida en nuestra ciudad, Moca. Agradecemos a la Casa Dominicana, electrodomésticos en general, facilidades para que te lleves todo sin inicial. Puede pagarlo con cómodas cuotas y también financiarlo, si así lo prefieres. La Casa Dominicana, a nivel del país. Pero aquí en Moca nos puedes visitar la calle independencia número 29, Anulfo Jiménez, gerente general y un personal para brindarte buenas atenciones. Y aquellos que residen en nuestro municipio de Moca se dieron cuenta y que hoy el casco urbano prácticamente estaba cerrado. Todas las empresas permanecían cerradas, algunas que decidieron abrir. Pues en esta ocasión los grupos populares, específicamente el grupo Los Peregrinos, y también el grupo juvenil Amelio Silva, pues llamaron a un paro de labores por 24 horas. Estos exigen varias reivindicaciones. Con esporádicas quemas de neumáticos y el cierre de una gran parte del comercio, pues inició este paro de 24 horas, convocado por estas organizaciones populares. Anoche estuvieron quemando neumáticos, específicamente por la comunidad de Guauci. Tenemos detalles de esta información. Entendiendo de que sin quemar un neumático se puede protestar y se le puede enviar un mensaje a las autoridades gubernamentales. Seguimos demandando el traslado inmediato y el cierre del vertedero municipal. El vertedero municipal ya está incrustado prácticamente en el centro de la ciudad, porque está rodeado de barrios que han crecido de manera vertiginosa. Seguimos exigiendo la carretera San Víctor Jamal Sabaneta, que la anunció el presidente. Trabajaron tres semanas en ella y luego la dejaron abandonada a su sueldo. Ya los choferes no aguantan más. Eso no aguantan más. Y le estamos dando un brazo al procurador general de la República, un brazo de 15 días, para que destituya inmediatamente al procurador provincial de España. Debido al llamado que hizo el paro por el núcleo de Emilio Silva y los peregrinos, el paro ha sido un 95% cumplido en toda la población. Como ustedes pueden ver, es un paro pacífico. ¿Escuchaban ustedes algunos de los organizadores de este paro por 24 horas? Muchos no están de acuerdo, como por ejemplo algunos dueños de almacenes. Yo tampoco estoy de acuerdo con este paro, porque es que se paraliza un municipio, una ciudad. La gente se mete en miedo, como se dice popularmente. No sale la calle, los niños no van a la escuela. Pero sobre todo se paraliza la economía de nuestro pueblo de Moca, que es bastante productivo. Y tiene mucha gente trabajadora que desea el bienestar de su familia, y que tienen que trabajar todos los días para el sustento, y no es para menos. Y en ese mismo orden, en esta ocasión tenemos las declaraciones de nuestro compañero Juan Taveras, es conductor del programa El Fogón de las 12, pues denuncia que fue agredido por miembros de la policía cuando éste graba las incidencias ocurridas por el paro. La incidencia, ¿verdad?, en el momento, pues llega una motorizada, 6713, ¿verdad?, lanza un oí propio y dice, ¿qué es lo que ustedes están grabando, m***** policías? Vaya a grabar usted a su m***** madre. Me dice él, entonces me le da una galleta, me le da una galleta en la mano donde tengo el celular, hasta el tanto pues que no pude seguir grabando. Es decir que nosotros reiteramos nuestro llamado al gobernador provincial para que controle esta tropa, el coronel Luna, que si el coronel Luna no puede tener control aquí de estos perros rabiosos, pues que recoja su maleta y que se vaya, se vaya por donde vino, se vaya por donde vino. Hasta muy poco veo el trabajo que está realizando el coronel Luna aquí en Moca para controlar esta delincuencia insoportable que cada día más pues golpea sistemáticamente a nuestra población. ¿Había pasado eso con otro policía aquí? No, eso no se había dado todavía. Tú sabes que siempre en la fila, no todos, no todos porque hay que sesionar, no todos los agentes policiales. Hemos estado viendo aquí los agentes de la SUA, un comportamiento, verdad, muy, muy moderado, muy moderado, porque no podemos incluirlo, verdad, en este tipo de cosas. Pero esta agresión contra la prensa, los medios de comunicación todavía no se había dado aquí en la provincia. Es decir que nosotros reiteramos y llamar a capítulos a personas, a personas no pueden estar en la fila de la Policía Nacional. Ahora, si lo mandaron para provocar acción, pues, entonces está haciendo su trabajo. Oiganme, es una situación que nosotros los medios no podemos ni vamos a tolerar. Entonces, ahora mismo, me acaba de pasar a mí, puede ser a ti, que yo no lo voy a tolerar, ni tampoco a ti, a ningún medio voy a tolerar cualquier tipo de agresión contra nosotros. Bueno, señores, se albó la vaina, se albó la vaina, se albó, se albó. Como medios de comunicación, estamos en la obligación de enviar nuestros reporteros gráficos, de ir nosotros mismos a cubrir la información, a buscar la noticia. Ahí escucharon ustedes a nuestro compañero Juan Taveras, donde hizo la denuncia de que fue agredido por miembros de la policía. Es bueno que la policía y los miembros sepan que como comunicadores, aquellos que son periodistas, deben cubrir los hechos para presentarlos en nuestro programa y mantener a la población informada. Recuerde que puede ampliar todas estas noticias visitando nuestro canal de YouTube. Somos Entre Jerez, Producción Jerez Grupo Creativo. También nos puede seguir en todas las redes sociales. Los organizadores de este paro de labores por 24 horas se reúnen con el coronel de esta plaza. Vamos a ver más, gracias a nuestro camarógrafo José Gruyón. Vamos a levantar la convocatoria de la obra, para que usted nos entregue a los muchachos. ¿Tú vas a hablar mucho de cuántas personas? No, no, no. Es un motor. Es un motor que se lo llevaron del frente de una casa donde estamos. La prensa está aquí. Los documentos del motor también. Muy buenas condiciones. Eso lo veo. Muchachos. Todo salió pacífico, aunque hubo un éxito. También fue llamado. Sí, sí. Bueno, y el pueblo acá está el llamado. Entonces, nosotros entendemos que al pueblo acá está el llamado. Y que reinó en la calle nuestro pueblo es civil. Nosotros lo que tenemos es que sea inteligente. Y ya que recibimos el paro mayor, como siempre lo hemos recibido de este pueblo, que le auguramos desde aquí mil gracias a todos los empresarios, por creer en nuestra palabra y por creer en nuestras vicisitudes reivindicativas, que ellos entienden que son necesarias. Porque nosotros, los movimientos populares y comunitarios, lo que somos es portavoz de mucha gente... ...hacerle daño a la dirigencia popular comunitaria. De hecho, le damos las gracias. Hay otra cosa, comandante, que repudiamos. Solamente fue el único incidente que ocurrió en todo el proceso, que es la agresión física al periodista Juan Altavera, cuando nos estaban entrevistando a nosotros. Yo creo que cuando la prensa, el artículo 41 de la condición, le da la facultad a cualquier comunicado, cuando hay algo de incidencia, y nos estaban entrevistando a nosotros en ese momento, un desamprensivo policía... Transcurrió como nosotros lo preparamos. Lo dijimos en la televisión, que era un paro pacífico. Algunas personas se vienen a la tarea de quemar gómez y tumbar árboles. Nosotros nunca motivamos a nuestros militantes a que hicieran eso. En cuanto a la persona detenida, yo le voy a hacer la dirigencia pertinente, ya que esa persona ya está bajo control del pincel. Cuando levantaron el paro, el llamado a paro de labores por 24 horas, por parte de los peregrinos, el grupo juvenil Amelio Silva, y reunidos ellos con el coronel de esta plaza, el coronel Luna. Ahí escucharon ustedes parte de los temas que se trataron allí. Y también hablaron sobre la agresión al comunicador, compañero nuestro Juan Taveras. Vamos a pasar a un tema positivo, y es que cientos de personas asistieron al operativo de prevención de ceguera en el Club Horizonte Social del Algarrobo. Esta actividad organizada por la Oficina Senatorial de Espaillat, por parte del senador José Rafael Vargas, siempre preocupado por los más necesitados y por su provincia. El equipo médico que dirige la doctora Evelyn Díaz, atendieron personas con problemas de cataratas, uñas, glaucoma, agotamiento visual, además de facilitar lentes a personas que lo requieren. Luego de una apropiada evaluación de sus ojos, todos estos operativos gratis para aquellos que necesitan asistencia médica. También el senador Vargas está promoviendo una exitosa jornada odontológica en nuestro municipio de Moca importante. El doctor José Rafael Vargas organizaron una exitosa jornada odontológica en la logia Perseverancia de aquí de Moca. Personas de diferentes barrios de esta ciudad fueron atendidos por médicos odontólogos ofreciendo los servicios bucales, diagnóstico, limpieza dental, empastes dentales, extracción de muelas y aplicación de flúor. El equipo de trabajo estuvo conformado por unos 10 médicos que atendieron a personas de escasos recursos económicos que no pueden costear estos servicios y se beneficiaron o recibieron la asistencia gracias a la oficina senatorial de España y el doctor José Rafael Vargas. Siempre promovemos este tipo de actividades que pues ayudan a aquellas personas a ahorrarse un dinerito que no es fácil y quizás no lo tienen para recibir estas asistencias médicas. Gracias a la tienda que me viste como siempre y es que a la hora de buscar una ropa bonita a buen precio te recomendamos la tienda Blanco y Más. Hay una gran variedad de ropas, zapatos, accesorios, carteras, perfumes, lentes de sol. Blanco y Más con todo un equipo que te va a brindar la asistencia para que busques el atuendo ideal en esa actividad especial. Estamos en la Plaza Deli, primer nivel aquí en Moca. Y también nos puedes seguir en las redes sociales como arroba blanco y más. Salón Rafaelina, Plaza Sunrise, módulo 209. Siempre brindándote el mejor trato. Ese equipo de belleza preparado son las especialistas en belleza para darte ese trato personalizado. Ven, vive la experiencia con nosotros. Redes sociales, arroba salón Rafaelina. Entre Jerez es auspiciado por Hiper Moca, productos frescos, las mejores atenciones. Ven, haz tus compras en Hiper Moca. Aquí el dinero brinde. Aprovecha las ofertas de Ashley Comercial con el mejor financiamiento y los electrodomésticos a buen precio. Ashley Comercial, visítanos. Holly Bunel Center, para el cuidado de tus uñas, de las manos y de los pies. Estamos ubicados en la calle Rosario, en esta ciudad de Moca. Holly Bunel Center. Lavandería Williams. El lavado y el secado de tu ropa con el servicio a domicilio más eficiente. 809-578-4735. Doctor Guerrero con Tunti Cáceres, Moca. Lavandería Williams. Casa Dominicana, electrodomésticos en general. Excelentes facilidades para que te lo lleves todo. Casa Dominicana, independencia 29. 809-577-6930. La leña está aquí. ¿Quiénes son aguiluchos? Dice Juan Miguel. Ahí sí va toda la información de las águilas. La verdad que vencieron al equipo escogido 7 por 0. Esa información viene en breve. De quien vamos a hablar es de Franklin Mirabal. Un narrador deportivo que producto de su pasión por el béisbol y narrar estos juegos, pues ha despertado en sus seguidores pasión y odio a la vez. El estilo escandaloso, intenso y estridente que asume el afamado cronista deportivo Franklin Mirabal, como narrador de los Tigres de Licea, ha generado pasión y a la vez odio entre los fanáticos de los equipos que forman parte del round robin de la temporada de béisbol invernal de República Dominicana. El también conocido como el rey de la radio, ha pegado frases como quítense del medio, que ahí vienen los Tigres de Licea, lo engañó como un niño chiquitico, arriba el equipo azul, hay un tigre en la base, señores, señores, la bola pica buena, se me comen las manos y qué bonita se ve esa pizarra. Son algunas de las expresiones que utiliza para conectar con la gran fanaticada azul. Pero si te ponen a elegir entre Franklin Mirabal y Santana Martínez, ¿quién tú eliges? No, ¿por qué tú eres aguilucho, amor? ¿Por qué tú eres aguilucho? Pues lo están amenazando, señores, por su forma de narrar, están circulando en las redes sociales notas de voz en donde se escucha a un hombre con intenciones de agredirlo físicamente, un hombre no identificado, expresa que desea entrar a la oficina del estadio Quisqueya, desde donde narra los partidos en el que juega el equipo de Licea y con una tabla en manos romperle los dientes a Franklin Mirabal. Así andan las cosas de calientes con este narrador deportivo. Hay muchos que están a favor del entusiasta Mirabal que anima a los tigres de Licea y a los adeptos. Pero yo digo que, señores, lo que es en política, religión y qué más? O sea, política, religión... Y pelota, o sea, señores, hay que cogerlo suave. Disfrútese sus juegos. Si le hacen una burla, asúmalo. Y qué importa que se burlen porque perdió su equipo o porque perdió su... Señores, o porque perdió en este caso el presidente por el cual usted votó. Señores, pero cojanlo suave. Las águilas ibaeñas, sin embargo, blanquearon siete carreras por cero. A los leones del escogido en el juego extra celebrado en el estadio Cibao. Pues clasificándose así para la final del torneo de béisbol otoño invernal. El equipo de Santiago ahora se enfrentará a los tigres de Licea. En una serie cuyo formato aún no ha sido definido por la Liga Dominicana de Béisbol. Si será un 9-5 o un 7-4. ¡Arriba! Las águilas. Yo no soy como mucho de deporte, pero si me invitan al play, voy. Hoy, porque me gusta vivir esa emoción. Y si pierde mi equipo, no importa, me voy feliz igual y me lo disfruto igual. Porque estoy compartiendo con amigos ahí, ¿verdad? Quédense en sintonía, somos Entre Jerez. Hoy es lunes, inicio de la semana laboral para nosotros. Póngase positivo, independientemente de esta huelga. Amén. Entre Jerez en familia. Nuestro correo electrónico es entrejerez.com Por esa vía puede extendernos las invitaciones, enviarnos sus comentarios y también a través de las redes sociales, tanto del programa como Entre Jerez, como cada uno de nosotros como integrantes. Arroba Juan Miguel Jerez, arroba Rosy Jerez, arroba Alex DJS, Orlin Manuel 98. Así nos puede seguir a cada uno de nosotros. El presidente del Tribunal Superior Electoral, Román Jaques, advirtió a los partidos políticos y el Congreso Nacional que el momento de aprobar la ley de partidos y agrupaciones políticas es ahora para poder dotar al país de una norma que impida que males como el narcotráfico permeen el sistema. En la medida que tú dejas la interpretación y la reglamentación a los órganos electorales, cuando una responsabilidad tuya, las cosas no van a ser el ideal. Porque normalmente el sistema político, la idiosincrasia del político dominicano va a criticar negativamente lo que debió aclarar. El Congreso tiene la sabia oportunidad de ponerles garras y dientes a la norma. No podemos apañar las cosas, todos sabemos que el tranque está con ellos, porque una parte quiere que las primeras sean abiertas y otras que sean cerradas. Y cuando no era el PLD el que controlaba el Congreso, ¿qué pasó? O sea, todos los partidos políticos han expuesto sus opiniones. Además de la ley de partidos, está pendiente la reforma a la ley electoral. El plazo fatal de aprobación lo constituye la legislatura que comienza el próximo 27 de febrero. Esto para que la Junta Electoral pueda aplicar ambos instrumentos en los comicios del año 2020. Electrodomésticos, Ashley Comercial. Si quieres también participar con nosotros y ganar premios trimestrales y también un carro Kia Picanto nuevecito a comprar en Ashley Comercial. Recuerda que te damos un boleto para que participes, lo llenas y quién sabe si puede ser el agraciado de uno de nuestros premios. Estamos en cuatro tiendas, Juan López, San Víctor, Calle Presidente Vázquez, Casas Quininver, y también estamos en la José María Michel, nuestra tienda principal. La cantante Juliana, la reina del mambo, así se hace llamar, ha sido operada y acaba de salir exitosamente otra vez de la tercera operación que se le practica de un cáncer. La cantante había anunciado esta operación en su cuenta de Instagram y se puso en manos de Dios. Todo salió muy bien, está en recuperación y esperando confiar que todo sigue evolucionando, dijo Rafaelina, quien siempre ha sido el principal apoyo del artista. Estamos tranquilos en la clínica Abel González, ella un poco adolorida, pero lo importante es que ya pasó todo. Y quiero agradecer al director del Oncológico, Dr. Félix Ramírez, que es una eminencia en cuyas manos fue dirigida la cirugía y también las manos de un cirujano plástico venezolano, muy bueno. Gracias a Dios ha sido un éxito, estamos muy optimistas y positivas. Así expresó esta amiga y compañera de la cantante, la reina del mambo, Juliana O'Neill. Miren, hay muchas figuras conocidas, actrices, presentadoras de televisión, que han pasado por esta enfermedad y la han rebasado. Podemos mencionar el caso de Milagros Germán como presentadora de televisión. Milagros Germán está, como dicen, interita, luego de padecer esta enfermedad de cáncer, que si es detectada a tiempo, pues puede tener cura. Así que vamos a hacernos nuestros chequeos, a cuidarnos, no solamente nosotros las mujeres, también los caballeros, para prevenir esta enfermedad. Y es un bonito mensaje el que manda Juliana. Ella asume esta enfermedad, ¿verdad? Lo habla a través de sus redes sociales y también lleva un mensaje, que no es fácil, ¿eh? Es sobrepasar esta enfermedad, ser operada por tercera vez. Esperamos en Dios que Juliana se recupere, porque es una mujer muy fuerte, pero sobre todo artista nuestra, cantante dominicana con muchísimo talento, una mujer trabajadora por demás. Hemos llegado a la parte final de Entre Jerez. Vamos a ver un reportaje sobre los buenos valores, porque cuando hay paros como esto, hay que ser prudentes, pero también tenemos nosotros que practicar la prudencia a la hora de tomar el guía, de manejar. Así que vamos a ver este reportaje sobre la prudencia y a ustedes invitarles a que nos sintonicen nuevamente mañana. Jerez Grupo Creativo produce este espacio que se llama Entre Jerez. Entre Jerez La prudencia, podríamos definirla en palabras justas como una virtud, la cual nos ayuda a actuar frente a las situaciones diarias de la vida con mayor conciencia. Gracias a ella, nuestra personalidad concordará con alguien decisivo, emprender, comprensivo y conservador. Es decir, la prudencia pasa inadvertida ante nuestros ojos, ya que es muy directa. Tal es así que las personas que viven esta virtud son aquellas que toman las decisiones acertadas en el momento y lugar adecuado. Lo que se proponen lo logran con éxito. En las situaciones más difíciles demuestran calma y serenidad. Como mencionábamos anteriormente, este valor nos ayuda a actuar correctamente ante cualquier circunstancia mediante la reflexión y razonamiento de los efectos que pueden producir nuestras palabras y acciones en la misma. Las emociones, el mal humor, las percepciones equivocadas de la realidad y la falta de la justa y necesaria información, en la mayoría de los casos, proporciona que tomemos las decisiones incorrectas. Es decir, que la prudencia se forma en nosotros por la manera en que nos conducimos frecuentemente y no a través de lo que aparentamos ser. Entre Jerez, proyectando nuestros mejores valores. Jerez Grupo Creativo presentó Entre Jerez, en familia, sintonizanos otra vez, 7 de la noche, lunes a viernes, Moca Visión.